ahora entonces vamos a aplicar ese modelo esas definiciones sobre fórmulas para ver si son satisfactibles o no entonces yo quiero dada una fórmula saber si es satisfactible o no y un modelo, saber si es satisfactible o no quiero dado un modelo pero como mis fórmulas tienen términos como mis fórmulas tienen predicado como mis fórmulas tienen constantes entonces yo necesito definir formalmente que es interpretar una fórmula en un modelo pues dado un modelo entonces vamos a decir como se interpreta el valor de un término en ese modelo el valor de un término en ese modelo se va a poner dos palitos T, dos palitos como cuando escriben cálculo la norma de algo pero aquí no es la norma sino aquí es el valor de verdad la interpretación de T en este modelo resulta que como T es un término los términos con que se hacen con símbolos de constante con símbolos de variables y con símbolos de función con eso se hacen los términos sintácticamente entonces como los términos se hacen con símbolos de constante con símbolos de variable con símbolos de función lo único que yo necesito para interpretar un término es del modelo es I y G y para poder interpretar los símbolos de constante los símbolos de función los símbolos de función porque símbolos de predicado no hay en los términos y G para poder interpretar los símbolos de variables si llega a haber símbolos de variables entonces si me dicen si el término T es una constante A ¿cómo se interpreta A en un modelo? pues me averigüese a quién está asociado A en ese modelo o sea mire la interpretación que viene en el modelo con quién está asociado A y esa es la interpretación de A entonces si en el modelo me asociaron a si en el modelo me asociaron a digamos a P me lo asociaron con este señor pues este señor es P pero me han podido decir me han podido marcar la P aquí entonces el señor P era esto o me han podido marcar la P aquí entonces el señor P era esto depende de quién dónde marquen la P ese es el señor asociado con mí o sea lo que dice es si mi modelo dice que el señor A está asociado con tal elemento pues ese es el señor esa es la interpretación de ese término el señor con el que está asociado A en el modelo pero si es una variable entonces mire con quién está asociada esa variable según G y esa es el señor esa es la interpretación del señor en el modelo pero si es un símbolo de función seguido de términos entonces averigüe con quién está asociado cada término en el modelo averigüe con quién está asociado cada término en el modelo y luego mire cómo se interpreta F F es la función que suma o F es la función que multiplica o F es la función que tal cosa y entonces aplíquesela a cada uno de estos elementos esa función se la aplica a esa función y ese es el resultado de interpretar la F de T1 TK en el modelo ahorita vamos a hacer ejercicios de eso para que no quede tan abstracto pero lo que quiero mostrarles es que hay una definición formal de interpretar de cómo se interpreta un término en un modelo ahora como lo que queremos es interpretar el valor de verdad de una fórmula entonces vamos a decir el valor de verdad de una fórmula en un modelo lo vamos a escribir así como el símbolo de norma el valor de verdad de FI en M es la interpretación de FI en el modelo M da tal que eso da verdadero o da falso y esto va a responder a la intuición que les mostré desde el principio de la clase de hoy y en la clase pasada si la fórmula original es P de T1 TK ¿qué decía la intuición? la intuición decía la verdad de un predicado depende del modelo depende de lo que significa P en el modelo entonces eso es lo que vamos a decir aquí la verdad de P la verdad de la fórmula P de T1 TK su verdad en un modelo pues lo que hago es averiguar el término 1 cómo se interpreta en el modelo averiguar el término 2 cómo se interpreta en el modelo averiguar el término K cómo se interpreta en el modelo y luego miro si esos términos cumplen con el predicado P que me dijeron cómo se interpretaba el predicado P ama A entonces yo voy a mirar allá si tal ama A tal digo así o no lo ama entonces no lo cumple entonces yo miro cuando me dicen K ama A J entonces yo voy a mirar B K ama A J entonces K era este listo J era este listo la relación K J hay una flechita no entonces está faltando pero dicen no P ama A J A P es este J es este hay una flechita entre P y J sí entonces J ama A P aquí está J aquí está P pero no hay flechita de J entonces es falso o sea lo que estoy diciendo aquí formalmente es que para saber si un predicado es verdadero o es falso pues tengo que ver cómo se interpreta el predicado y ver si los términos que están anunciados del predicado cumplen con el predicado si cumplen digo verdadero y si no cumplen digo falso ¿cómo se interpreta un no si si igual a no si ah no pues interprete el si interprete el si si eso da verdadero niéguelo y si eso da falso niéguelo y usted ya sabe negar porque ya le dijimos con la semántica de la negación ah no si es una conjunción interprete el uno interprete el otro y luego haga la conjunción de las dos interpretaciones eso es la interpretación de pi no si lo que tengo es una disyunción interprete el uno interprete el otro haga la disyunción y esa es la interpretación de la disyunción de pi no que lo que tengo es una implicación si usted tiene una implicación entonces interprete el de la izquierda interprete el de la derecha y luego haga el valor de verdad de la implicación y esa es el valor de verdad de la fórmula pi no que lo que tengo es una equivalencia, haga lo mismo y eso todo eso coincide con lo que en la intuición con lo que en la intuición estaba escrito aquí si es no phi, si es phi 1 y phi 2 he operado con phi 2 y ahora me faltan estas dos fórmulas que en la intuición estaban mencionadas y me falta decir aquí cómo es la semántica de esas dos fórmulas, cómo interpreto la verdad de esas dos fórmulas, hasta ahí tengo todas las fórmulas hasta aquí de negación y operadores binarios de los mismos que dan la lógica proposicional pero qué pasa si tengo una fórmula para todo x, phi 2 punto psi, o si tengo la fórmula existe x, phi 2 punto psi entonces necesito decir cuándo esta fórmula es verdad o cuándo esta fórmula es verdad o sea, interpretar esa fórmula en un modelo pero para decirles cómo interpreto una fórmula o un modelo necesito un concepto más la extensión de g entonces hasta aquí la semántica digamos la básica la semántica de las dos nuevas fórmulas las realmente nuevas fórmulas de cálculo de predicados que son el para todo y el ex